This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda Rosa como estan? Yo soy el Primo Azul y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les traigo una pequeña información acerca de Rockstar Y es que del día de hoy 29 de Agosto hasta el día 7 de Septiembre, prácticamente una semana La mitad de nuestros contactos que nos ofrecen un servicio estarán a mitad de precio Por ejemplo en el caso de Bruce que nos ofrece un servicio de Bull Shark, una testosterona que hace que cuando nosotros le hacemos daño a una persona se lo hacemos al doble Y cuando recibimos daño solamente es la mitad, bueno basta la mitad de precio Lama nos ofrece un servicio de mandar a una atracadora a cualquier persona que se encuentre en nuestra sesión y robarle todo su dinero Lester también tiene de cierta manera un servicio que hace que la policía ignore todos nuestros delitos También nos puede quitar la policía y muchas cosas más Pegasus, bueno puede recuperar los vehículos y pedirle vehículos por ejemplo barcos o cualquier cosa que se encuentre dentro de esa compañía Y estará también a mitad de precio Mary Weather por ejemplo ofrece un servicio de ataques aéreos, extracción de helicópteros, recogidas en barcos Un helicóptero de seguridad y entre otras cosas Así que todas estas cosas estarán a mitad de precio durante una semana Y espero que lo puedas aprovechar Y ya sabes, si te gustó lo que es este pequeño video informativo Dale un pinche like, compártelo con tus amigos para que más gente se entere Recuerda suscribirte a redes sociales y al canal para más videos como estos Y recuerda que ahorita en un ratito más vamos a estar en el canal de Twitch El cual se encuentra aquí en la parte de abajo, espero me puedas acompañar Vamos a estar jugando GTA V con suscriptores Así que espero que me puedas ayudar con un retweet a este video Para que más gente se entere y se ponga mucho mejor el live stream Así que ya sabes raza, yo soy el Primo Azul, nos vemos en la próxima Bye Chau